En mi corazón es tuyo No me dejes Nicolás Si muere no se que voy a hacer Oigan, no va a pasar nada Yo estoy aquí contigo No les importa que mi padre se esté muriendo, ¿verdad? Permíteme hablar contigo, decirte las cosas Ya se acabó Ana, tú y yo ya no tenemos nada de que hablar Este viernes